Este es silo de silencio, este es para el mundo entero, estamos en ruta, voy a llegar por silo de psicología, la universidad, es eso. Buenas! Bueno, allá en ese palo que ustedes ven que está en la mitad de la calle, ahí nace el nombre de Siloé en 1916, con sardinos como ustedes, de origen alemán, en ese árbol, al frente de ese árbol quedaba la casa de Doña Polonia, entonces aquí nace el nombre de Siloé, que en hebreo significa enviado. Sigamos! Sigamos!